Llegamos! ¡Salud! ¡Falta de refoco! ¡Mirá vos! ¡Falta de refoco! ¡Como es el tracer! Del baño de mi casa pasé al Movistar Arena Así que lo único que tienen que saber es que su único límite es su mente No se rindan, sean honestos en lo que hagan Y todo va a ir violado Que para siempre iba a extrañarte Que por la noche de acostarme iba a pensar A mi desviste de mi lado Y te volviste algo necesario Siempre aparece, no importa el horario, ve Sacamos fuego a la noche y lo... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! Bueno, Wacho, acabamos de bajar del escenario La verdad que sigo con una adrenalina y una manija encima Pero la verdad que el público que tiene Karuchi es hermoso Así que nada, me hicieron pasarla súper bien Y la rompimos mañana Y así perdíenme Hoy cuido Charly Ya, no hay nada más en tu mano Méndispas Perdiñame La, 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 la. Yeah, yeah, yeah Lamento al incemonso Ac Noodles Al C gefallen En el C 50 Amigos